¡Suscríbete al canal! En su programa, estaban haciendo un challenge, un video de Tik Tok, ¿viste esos coreos? Sí, en el programa de Georgina. Claro, en el programa y le estaban enseñando la coreografía. Cuando de repente vemos esta imagen, donde le hacen el primer plano. Y ahí se ve la mancha roja, la mancha de menstruación. Entonces ahí Georgina, que es lo que frena esta coreografía. Jujuy sin saber qué era lo que había pasado. Tenés una manchita en el pantalón, no pasa nada. Georgina le avisa que estaba manchada. Te lo juro, te lo juro. Bueno, nada, estas cosas pasan. A mí no me pasa más porque yo ya estoy... Y ahí te das cuenta de que estaba hablando de esto. Ya se me retiró. Ay, de verdad. Te lo juro por Dios. Ay, estoy temblando, no, Georgina. No, no, no. Saliste divino. No pasa nada. No pasa nada. No hubiese pasado desapercibido. Digo, demasiada importancia le dio Georgina. Como armaron un drama cuando no era. Eso sucede porque le puede pasar a cualquiera. Avizás, tenés una mancha o cortás todo sin aclarar tanto que era lo que había pasado. Georgina, es, a ver, si uno lo ve, ahora vamos a contar qué fue lo que pasó. Pero si uno lo ve, Georgina, no me ayudes. Si me vas a ayudar así, Georgina, no me ayudes. Porque ahí estaba aclarando porque, es más, yo había visto primero el video y no me había dado cuenta. Hicieron una mancha, fue una mancha. Ahora si podés ver el video de nuevo, ahí te das cuenta que es sangre. Y ahí Georgina dice, bueno, no, pasa que a mí no me viene... Y ahí ya te das cuenta que está hablando de la menstruación. ¿Qué pasó? Se habló bastante de esto. Era, bueno, hay que naturalizar. Que es cierto, hay que naturalizar. Sí, por eso, por eso. Que nos pasa a todas las mujeres una vez por mes. Lo que pasa es que, ¿está armado o no está armado esto? ¿Fue natural o no fue natural? Natural claramente no fue. No. Claro que no. Muy, muy mal actuado estuvo. Muy mal actuado. Primero eso. Después ella dio una nota a un programa de espectáculos hablando de que sí, bueno, me pasó, le puede pasar a cualquiera siguiendo este juego. Lo que pasa es que sí, estaba armado. Vamos a ver el TikTok de Jujuy cuando se prueba el pantalón ya con la mancha. La mancha se la habían hecho las maquilladoras o las asistentes de las que estaban con ellas, de producción. Con sangre de la que usamos para maquillarte, Barbie. Es muy probable que haya sido sangre falsa, sí, seguro. Es más, ellas decían, y tiene audio, dice parece real. O eso que se puede hacer hasta con bien y colorante, chicos. A mí me genera mucho internamente también llevar a cabo esta campaña. Estoy recontra, la decía con ustedes y con la marca. Pero me parece tan importante y tan especial que hablemos sobre esto, que concienticemos. Chicas, ¿a quién no nos pasó que se nos manche así el pantalón? No pasa nada. O sea, basta con estos tabúes. Terminemos con esto. Así que vamos, me pongo adelante la campaña esta. Y a que todo el mundo hable para generar conciencia. Y de verdad, terminemos con temas que nos tocan a todos. Y ahí ella se probaba el pantalón, se veía que... No la entiendo la campaña. Es para que se hable. Y efectivamente se habló. Desconozco qué marca, no sé si es marca de toallita, de tampones. Es muy probable que sea de higiene femenina. ¿Puedo hablar por qué? No la entiendo. Sí. Porque, ¿qué es lo que queremos que se naturalice? La menstruación está totalmente naturalizada. Ay, no te creas, no te creas, no te creas. ¿Qué significa que no está naturalizada la menstruación? No, esto de que todavía es tabú. ¿Qué cosa es tabú? Todavía la menstruación, esto de que no se habla tanto. Me acuerdo hasta las publicidades que era con el... Obviamente no lo van a hacer con sangre, pero con el líquido azul. Disimular, ¿no? Que como que tenés que disimular un poco a la suciedad. Esto de que nos pasa a las mujeres. Claro, eso es lo que dice Flor, ¿no? Es como estás malhumorada, te vino. Es como que hay toda una... Sinceramente, ¿eh? Una cosa es que vos lo naturalices, que es lo más... Para el otro día, ¿cuándo fue? Antes de ayer, yo tenía una toallita y luego se te cayó una toallita. Nosotros sí lo tenemos naturalizado, pero digo, no generalicemos en general. Creo que estamos generalizando la no naturalización. Y para mí, creo que la gran parte de la sociedad sí lo tiene naturalizado. Hay una cuestión generacional también de las personas mayores de 50 años que han vivido de otra manera y que no lo van a naturalizar. No creo que se hable. Ahora, lo que yo digo es esto. Naturalizar el pantalón manchado. Chicos, se nos cae algo en el pantalón, se nos ensucia el pantalón y nos ponemos locos. O sea, acá el tema del pantalón manchado... Claro, pero una cosa es que se te ensucia el pantalón. Porque me comí un pedazo de chocotorta que hablábamos recién y se me cayó el chocolate en el pantalón y otra cosa es que justamente porque puede pasar, más allá de que seas regular o irregular, no sabés que ese día, por ahí no te pones la toallita, no te pones el tampón, hay gente que usa copita, no sabías que te iba a venir ese día. Te podés manchar, puede pasar que tengas un pantalón clarito, te puede pasar al aire. Estamos completamente expuestos nosotros a que nos puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Entonces yo creo que igual, no sabés que es una campaña que decís, bueno, no sé si lo entiendo mucho porque en general vos pensás que está naturalizado. Para mí está bueno porque por lo menos se habla. Se habla de la menstruación, es algo que también, por ejemplo, en la escuela, y ya con esto cierro, nos enseñaban a las mujeres la menstruación y no tanto a los varones. Era como la clase o se hablaba en general, pero era como más detallado el ciclo menstrual con las mujeres y no tanto la información para con los hombres.